¡Hola Alien! Estos son mis favoritos de marzo y febrero. Primero que nada los saluditos. Saludos a... Ok, no hice favoritos de febrero porque fue un mes un poquito... se me hizo un poquito corto. Y además de que no compré nada nuevo en febrero, así como para hacer un video así. Así que este será de febrero y marzo. Ok, primero con ropa. Fui a la mole en marzo y ahí me compré varias cosillas. Lo que más me gustó es esta sudadera. Ahorita se las enseño bien y puesta. Tiene estas orejitas de panda y tiene doble gorrito. Está muy padre. Ahorita se ve así. Y es de Sinae. Si no me equivoco, sí, creo que sí. Es de Sinae. Si quieren les pongo la página de Facebook en la descripción. Me encantó. Está muy padre. Se ve genial puesta. Y también me gusta mucho el listoncito que tiene como a la mitad de la cintura. Siento que así no se ve tan recta la chamarra. Y es súper calientita. Parece que no lo es. Se ve ligerita. Pero no. Es calientita. Sinceramente el gorrito de panda es lo que me encantó de esta chamarra. Y no me había dado cuenta que tenía doble gorrito hasta la primera vez que lo usé. Otra cosa que me compré ahí que de verdad me encantó es este gorrito de Mokona de Tsubasa Chronicle. Tiene sus orejitas de aquí. Aquí está mi gorrito. Tenía unas cositas raras aquí a los lados del oído. Que llegaban hasta abajo, pero se las quité porque no me gustaban. Mi gorrito. Mi película favorita ha sido esta. No la he dejado de ver. Me gusta mucho. Y el DVD no sé de dónde es porque me lo regalaron. Lo siento. Si la estaban buscando, no sé. Pueden comprarla en internet, creo. Otra película que tampoco he dejado de ver es Frozen. No sé si ya se habían dado cuenta en Spines o en el video con mis amiguitos que no he dejado de cantar. Y si hacemos un muñeco. Y cuando vi la película, que ya estaba en DVD, la tuve que comprar. Me encanta. De discos, bueno, de música. Este ha sido el disco que he estado escuchando en estos meses. Es de King. Se llama Strange Land. Esas son las canciones. No sé. No sé. Bueno. Pero las dos que más me gustan de este disco se llaman Silence by the Night y C-Fuck. De comida. ¡Mmm! ¡Pocky! ¡Mmm! No, no las compré en la mole. Descubrí que estas las venden en Liverpool. Aquí está. Cuestan 89 pesos. Y son 3.9 paquetes. Así. De Pocky. Y... ¡Los amo! En Casava Roots, que es como un cafecín extraño. Bueno, donde venden tés o unas cosas extrañas. Ahí venden Pocky. Cuesta como 30 pesos. Y son como 20 palitos de Pocky. Y también vi que en Liverpool venden esos de... Mat... Mat... ¿Matcha? Son verdes, pero no los he probado. Y están bastante caros esos. Como para que diga... ¡Ah! Lo voy a probar. Y en el momento, ¿qué tal si no me gusta? Entonces, algún día lo probaré. Ahora, de cositas de belleza. ¡Mmm! Encontré esta cremita. Es de BioSense. Y es de Duraznito. Aquí dice que no está probado en animales. Aquí. Disculpen mis uñas. Son un asco. Pero, bueno. No está probado en animales. Y... Está muy rica. Siempre la traigo en mi mochila. Por el tamañito. Y te deja las manos muy suavecitas. Y todavía no me la acabo. Pero, sí. O sea, yo sí compraría más de esta. Porque huele muy rico. Huele como a Duraznito con uva. Y es moradita la crema. Huele rico. Ese es el punto. Y te deja las manos muy suavecitas. Otra cosa que últimamente he estado usando mucho. Como... Ha empezado a hacer muchísimo calor. Y eso no me gusta. Y además no me gusta el sol. Me he estado poniendo de este bloqueador. De Hawaiian Tropic. Es el Hydration. Ese también, según este, no está probado en animales. Me gusta. Que las cosas no sean probadas en animalitos. Te deja también como... La sensación como si te pusieras crema. Pero huele como a coco. Huele muy rico. A playita. Este normalmente me lo pongo en la escuela. Porque es donde más me da el sol. Cuando estoy afuera con mis amigos del falón. Pues está muy grande este botecito. O sea, es del tamaño de mi mano. Mejor para la escuela. Me llevo uno que es más chiquito. Así. ¿Ven? Está. Como tamaño del bolsillo. Y lo que no me gustó de este más o menos es que... O sea, al momento que se empezó medio a vaciar la botella. Como que se revolvió todo y ya todo es de un solo color. Así. Extraño. Como color pielecita. A diferencia de este. O sea, que se notan aquí las rayitas. Es lo único que no me gustó. Pero aún así. X. Lo demás. Huele muy rico. También otra cosa es... Son estas toallitas para limpiarse la cara. Son de Pons. Se llaman Exploding Renework. Es raro porque tienen como unos... Pintitos. Que son como exfoliantes. Aquí están. A diferencia de las otras toallitas. Que nada más son como así lisitas y... Y pues creo que no la debí de haber sacado. No importa. Y además estos traían... Se pegó. Traían estas de regalo. Que se llaman Luminous Clean. Se supone que son para tu pielisita. Y que son 5 gratis. Creo que no eran gratis. O sea, subía como 5 pesos el cochino envase. Pero aún así quise probarlo. Son así. Y no me gustaron. Estas sí no me gustaron. Porque tengo mi piel como mixta. Y de repente en las mañanas se me hace grasosita. Y esto de plano no ayudó. O sea, esto hace que se me va como un poco la cara. Entonces, estos no. Estas sí. Y ahora de mi cabello. Me preguntaron que qué shampoo uso. Porque lo pinto. Mi shampoo es este. Es el L'Oreal. Se llama Ever Clean. Y es el hidratante. O sea, ya me queda poquito. Lo tengo como por acá. Este es el segundo botecito que compro. Y de verdad lo amo. O sea, cuando me estoy bañando. Y me lavo el cabello. Lo que hago es echarme bastantito. Y hacerme como un chonguito así. Extraño. Recogiendo todo mi cabello. Mientras. Y ya cuando, no sé. Me sabono y así todo eso. Este ya me lo suelto. Y me empiezo a lavar el cabello. Y me queda súper suavecito. Y rico y bonito. Este tampoco está probado en animales. Y dice aquí que es hasta un producto vegano. Ay, sin tantos químicos. Y cositas bellas, hermosas. Me da mucha flojera leer todo lo que tiene. Pero es un muy, muy, muy hermoso shampoo. Y es para cabello seco. Que yo lo tengo. O bueno, lo tenía asquerosamente seco. Y este ya. Está mejorando. Y con este viene su. Bueno, no, no viene. Porque es por esa parte. Este acondicionador. Que también es. O sea, no es probado en animales. Y es también vegano el producto. También este es para cabello seco. Igual que este. Cada uno cuesta como 98 pesos o algo así en el súper. Pero de verdad vale la pena. Esto sí vale la pena. Estaba yo usando uno de Organics. Que según me estaba dejando el cabello bonito. Pero ya después. No sé qué pasó. Que me lo empezó a secar mucho. Y o sea, ya no supe ni qué shampoo usar. Hasta que vi un review en YouTube de estos. Y de verdad valen la pena. Hay de muy para muchas constraciones. Creo que estas son las cosas que más amé de todo este tiempo. Y por último. Encontré esta bella cosita. Que no tiene nada que ver con belleza o algo así. O ropa. Esto es un aromatizante para el coche. De Ferris creo. La verdad no sé. Lo siento. Tire el empaque hace rato. Ya se me olvidó. ¿Cómo se llama? Es que huele mucho. Es un aromatizante. Y tiene esta cosita para que lo pongas en la rejita de la ventilación. Y es el rosita. Huele muy, muy rico. Huele como a chicle. Por lo general mi coche siempre huele a hombre. Porque a mi papá le gustaba poner el mismo aromatizante que en su camioneta. Y entonces era como bueno pues ya que. Y ya que me cansé de casi de que. ¡Ese es mi coche! Me puse a buscar. Y este. Este les juro. Si lo ven en el super uno así. Huélanlo. Es la cosa más deliciosa. Y viene un paquetito que trae dos. El otro está en mi coche. Huele demasiado fuerte. Entonces por eso lo quité tantito. Pero este está abierto. O sea ya lo abrí. Y ahorita me estoy dando un... Una... No sé. Me voy a dar una sobredosis con esto. Porque lo tengo acá y... Huele como... Como si lo tuviera aquí. Enfrente de mi nariz. Huele bastante. Aquí dice la marca. Dios mío. Sí, es de Fabrice. Sí. Ahí está. Y es una rosita. Que tiene un muñetico rosita. Y bueno. Estos han sido todos mis favoritos de marzo y de febrero. Espero que les haya gustado. Si les gustaría que probaran algún producto o algo así. Para que el próximo mes, o sea de abril, ya lo hagan. Lo meta en los favoritos así. O les diga alguna reseña. Pues déjanme en los comentarios. Y el otro día hice como... Hice el... Pregúntale a Yuki en live. En live stream. Y... Bueno. Si no lo alcanzaron a ver, les dejo el link en algún lado de la pantalla. No sé. ¿Les gustaría que volviera a hacer otro? O más o menos como... Para dar una idea y así. Porque me divertí bastante. Aunque al final como que se cortó la imagen y ya no pude seguir. Y esta vez también los saluditos los traeré por aquí. Y si les gustaría que les mande un saludito. Tienen que... Decirme en los comentarios su top 5 de canciones en este momento. Nada más con eso. Y para el próximo video les mandaré un saludito. ¿Qué les parece? 10 personas. O 15. Sí, 15. Hay 15 personas que dejen su top de canciones. Les voy a mandar un saludito al próximo video. Y ya se acerca el Tokyo Hotel Worldwide Day. Quien vaya a ir, nos vemos allá. Es la próxima semana, el 12 de abril, en la Velorieta de Insurgentes. Ya. Hablé demasiado. Pero, bueno, nos vemos después. Bye. Y vayan al Tokyo Hotel Day. De veras nos quiero ver. Quiero tomarme muchas fotos. Y también va a ir Clau conmigo. Mi pequeña amiga Killjoy con la que fui a 3 Seconds to Mars. Vamos a ir. Ay, quiero tomar muchas fotos con todo. Ahora sí, nos vemos. Bye. No. 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 Vamos a ir. Gracias.